Además de la gente del VAR, el famoso VAR que ojalá hoy... ...con alma, vida y corazón... ...Guzmán, ¿no? Y otra aquí, recuperación, que nos habla de esta intensidad que maneja Sánchez. Ojo, porque aquí Quiñones perdió la pelota y luego se obliga él solo a cometer esta falta. Le pudo haber costado tarjeta, pero... ...sobre la marcha y fue arreglándolo, ¿no? Con la situación que se encontró, que ya lo ha dicho el ruso. ¡Cuidado con esto! ¡Remate gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Estamos calentando motores, haciendo el movimiento de las piezas de ajedrez! Y Santos no se anda con cosas. Diego Valdés pone la pelota en la red y ahora sí... ...que si el gol de visita cuenta, que si no cuenta lo que cuenta... ...por las bandas va a tener ese problema. El lateral y el extremo contra el Chaca, en este caso por el sector derecho en relación a la defensa de Tigres... ...tiene que ajustar... ...Quiñones, Guiñac va por la derecha, el diente por la izquierda, puede tirar, viene el diente... ...seca, tiro, cerca... ¡Ah, que cosa tan hermosa! Tigres demostró que también... ...en la bolsa de adelante, en la bolsa frontal... ...porque ya pasaba hace muchas manías que fue, a Carlitos Morales y aquí más... ...aquí cuidado, miren la descolgada de Santos, ¡Gol! 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 AT&T, el gol que cambia el juego... ...y Santos no va a respiro, Santos toma la ventaja, ya tiene dos goles, el partido se está poniendo del lado de la comarca... ...Aguirre está consiguiendo este gol por la salud, este gol que... ...aquí vamos a ver a Tigres que quiere responder con Quiñones, la tiene Quiñones, parecía que la pelota... ...y Santos ya perforó en dos ocasiones, muy cercanas, consecutivas, la portería de Nahuel Guzmán... ...aquí, jugador al suelo y viene el señalamiento del árbitro Oscar... ...que está con Valdez para que este no gire, porque una vez que gira... ...y hay presión, hay presión, está Tigres sintiendo... ...la calidad de visita y la energía con la que el equipo de Santos está... ...inizón de 2DN... ...ahí va Quiñones para tratar de ganar ese esférico, pero muy solitario en esa zona... ...que dice el árbitro Macías, que hay falta sobre el colombiano... ...Rousseau, sí, los siguientes partidos... ...aquí viene André Pierre Guignac, que hizo Guignac, sí, terminó cometiendo falta, me parece... ...claro el señal... ...la puede hacer con los hombres que tienen la cancha en estos momentos sin ningún problema, ¿no? ...donde se está moviendo el hombre influyente del rival, así lo veo yo, ¿no? ...también se puede jugar de esta forma, pero si los ajustes y los movimientos de los centrales... ...tienen primero... ...la deja atrás, Javier Aquino va a sacar el contacto desde afuera... ...de futbolistas que van sobre el que tiene la pelota, sobre los receptores posibles... ...sí, sí, aquí está Santos presionando y llega Salcedo... ...la pelota va hacia afuera, es tiro de esquina... ...y la gente huele, la sangre huele a peli... ...y desde ahí se anima, apunta para sacar el centro, ¡al remate por arriba! Se incorporó muy bien Mateus Doria, llegó ahí a la zona de contacto... ...y en esas tres series, Toño, Santos, el equipo lagunero acabó siendo campeón también, ¿eh? ...2012, 2015 y 2018. Agarra en Almada por... ...con un lateral mucho más puro... ...vamos a ver este rebote que toma Vigón, saca el tiro... ...cuentra perfectamente Quiñones, va cerrando Guignac, viene Quiñones... ...saca el trazo, pelota desviada, quedó en las manos de Acevedo... ...estaba ilvanando una muy buena jugada el equipo... ...se va por el sector de la derecha, está dejando el esférico para Valdés, saca el tiro... ...dejó ir, me parece, ahora Tigres tiene que aguantar a que termine la primera mitad... ...y que Miguel Herrera le jale las orejas a quien tenga que hacerlo en el medio tiempo... ...tuvo manojo con la devolución, el diente ya se metió hasta la cocina, saca el centro de la pelota... ...tán importante como el que están jugando, y por ahora se mantiene el eje... ...pero hay jugadores que no se sienten muy cómodos, con la espinillera muy grande... ...aquí está indicando el árbitro que hay una mano, así que la pelota... ...diones en el partido de vuelta van a ser muy diferentes... ...ahí Valdés, no, no, está jugando un partido Diego Valdés... ...aquí ahora sí, el Chaca Rodríguez se lleva la tarjeta de amonestación... ...el gran primer tiempo de lo mejor, creo, el mejor del torneo... ...no solamente... ...panda derecha, Juan Ferney, Yotero, se quitó la marca de Quiñones... ...y Yotero, Quiñones que va por él, la pelota va hacia afuera, será tiro de esquina... ...indica el árbitro, pero va completamente solo, no lo acompañaba nadie en esta jugada... ...Daniel Velasco, el árbitro, señala una falta ahí del jugador de Tigres dentro del área... ...grandísima acción defensiva de Cervantes... ...afuera del área, tiene el diente López el balón, el diente le pegó al arco... ...atiende la asistencia médica... ...bueno, pues esperemos que no sea grave... ...cañonazo de Quiñones, un gol... ...de los Tigres... ...AT&T, el gol, que cambia el juego... ...ya Guiñac pone a Tigres en la pelea... ...minuto 73, golazo de André Pierre Guiñac... ...ya pierde Tigres ahora, uno a dos... ...luego el complemento de Salcedo, pero recupera a Félix Torres para Santos... ...traso al frente, ganaba la pelota ahí el jugador Santista... ...pero hay falta, dice el árbitro Oscar Macías Romos... ...que estaba muy cerca ahí de la acción.